Sí, yo creo que todos tenemos la idea, los que acabamos bien de seguir igual y los que terminaron regular o mal, pues cambiar la dinámica. Lo cierto es que ha habido un parón, los parones se notan, yo creo que se notan, ya digo que tanto para unos como para otros. No quiere decir que el que esté bien vaya a estar mal y al revés, el que está mal va a estar bien, pero que se notan los parones. Es un parón que además hay con un mercado de fichajes y yo estoy seguro que después de las vacaciones que ya han terminado y de este mes o de estas primeras semanas, pues se va a empezar a ver lo que va a ser la liga hasta el final, los que van a estar realmente arriba, los que le va a costar salir de abajo y los que van a estar en una situación que se pueden complicar o se pueden meter arriba. Yo creo que todo se ve a partir de este parón, que parece que no, pero que sí que se influye bastante.